Noticias positivas para la población dominicana y es que el pasado sábado el presidente de la república Luis Abinader Corona en un discurso que la ciudadanía lo estaba esperando para el domingo porque así fue anunciado. Se dirigió a la nación y en esa alocución el presidente ordenó el retiro del proyecto de reforma fiscal moderno, que de moderno no tiene absolutamente nada. Dice el presidente Luis Abinader que el poder ejecutivo no tiene otra propuesta de reforma y que en cambio el gobierno se enfoca. Eso fue hoy que lo dijo en la semana en la semanal se enfocará en hacer los ajustes del lugar para lograr cumplir las metas pautadas de la reducción de la independencia del endeudamiento externo y aumentar la capacidad financiera para poder financiar los problemas sociales. Dice el mismo que le tocó gobernar en situaciones económicas difíciles y que a pesar de eso ha salido bien parado. Dice Abinader que a él le tocó gobernar en los últimos cuatro años en situaciones muy difíciles, en momentos en que casi dos años por la pandemia disminuyeron un 35% y aproximadamente los ingresos aumentaron los gastos en más de un 20% y salimos bien. Muy bien, dice Abinader, salieron bien de la pandemia y la economía reaccionó positivamente y cuando vemos el nivel de deuda que hoy tenemos en el sector público no financiero que es la del gobierno es de un 3% menos que a nosotros llegar al gobierno y nosotros vamos a hacer los ajustes pero no tenemos otra propuesta. Esto lo señaló el presidente en el día de hoy sin embargo cuando el mismo presenta el proyecto de reforma fiscal le decía Abinader, él y sus técnicos y los miembros de su gobierno que la reforma había que hacerla era casi obligado y en ese proyecto de reforma se iban a tocar la mayoría de los productos de primera necesidad y gracias al clamor, gracias a la unión del pueblo dominicano a través de las diferentes manifesto, a través de las diferentes manifestaciones que se llevaron a cabo, a través de las diferentes redes sociales y esos jóvenes que hicieron actividades tanto en la plaza de la bandera como en los frentes del Congreso Nacional el presidente reaccionó, gracias, creo que es un triunfo del pueblo, creo que es un logro del pueblo dominicano y también hubo políticos que se expresaron antes de Abinader retirar la reforma fiscal del Congreso Nacional y me acuerdo como ahora, yo no sé si el máster lo tiene en línea, en Q, cuando el expresidente de la República se dirigió a los medios de comunicación y le aconsejó y le hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que retirara la reforma fiscal para lograr un mayor consenso de la misma al parecer, al parecer, esta reforma fue llevada al Congreso y no la socializaron no hubo un sector de la economía nacional que se pronunciara de una manera positiva de la misma ni de abajo, ni del medio, ni de arriba nadie se expresó con relación a este tipo de reforma que iba a afectar los bolsillos de la mayoría de los dominicanos no sé si el máster tiene listo el video donde Leonel se dirige a la nación y también el video donde Abinader habla de retiro de la reforma fiscal me gustaría escuchar y compartirlo con ustedes para que ustedes vean el parecer de Leonel Fernández presidente del partido de la fuerza del pueblo y de Luis Abinader luego de escuchar ambos videos también vamos a hablar del criterio y de lo expresado por el ex presidente de la república Danilo Medina estoy procediendo entonces a solicitar el retiro inmediato del proyecto de ley de modernización fiscal de la agenda del Congreso Nacional ¡Gracias! ¡Gracias!